Lo nuestro se acabó Y esto es así, te guste o no Deja de seguir luchando por mí De nada sirve, entiéndelo Te pido por favor Que no me vuelvas a llamar Sabes que para ti no estoy No tenemos más que hablar Nunca de ti enamorarme Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso No, sigue a mi vuelta atrás No sé por qué te empeñas En seguir amándome Nunca de ti enamorarme Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando Lo intento superar Esto es muy duro, ayúdame Tengo un nudo que no me deja hablar Dime sin ti qué voy a hacer No quiero verte así Y aunque me duele de verdad Ya no puedo darte nada de mí Debes poner punto y final Nunca de ti enamorarme Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso No, sigue a mi vuelta atrás No sé por qué te empeñas en seguir amándome Nunca de ti enamorarme Nunca de ti enamorarme Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso No, sigue a mi vuelta atrás No sé por qué te empeñas en seguir amándome Nunca de ti enamorarme Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca de ti enamorarme Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca de ti enamorarme Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso No, 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 no Gracias.